Una de las bandas de mayor éxito comercial en toda la historia del rock británico, iniciados a fines de los años 60 en el beat y la psicodelia, Starus Quo terminaron desembocando en un interativo combo de sonidos hard rock y booby rock, con intensos ritmos que recuperaban pautas clásicas del rock and roll y el blues rock, conquistaron a la audiencia inglesa. Hoy repasaremos parte de la historia de Starus Quo, que alcanzó ventas millonarias y se convirtieron en uno de los grandes íconos de la música rock en su país. La banda tiene su génesis en un grupo de beat denominado The Scorpions, finalmente rebutorizados en el año 1962 como The Specters. Este grupo tenía como miembro principal al cantante y guitarrista Mike Francis Rousey, el bajista Alan Lancaster, el teclista Ron Lyons y el baterista John Coughlan. Pat Verlo, los Specters, lograron actuar con un seguimiento creciente en el café This Artist. La banda grabó varios singles en el sello Piccadilly Records. Como Harry Gory Man, también grabaron una versión de los Blue Magos, We Don't Got Nothing Yet. El grupo se hizo llamar en 1967, Traffic Jam. En junio de ese año grabaron un único sencillo, Almost But Now Quit Terror. Durante aquel mismo tiempo, tuvieron una discusión por el nombre de la banda con Steven Wynwood. En esta época se incorporó al grupo, el guitarrista y vocalista Rick Parfett. Con su llegada, cambiaron su nombre a Status Quo con la idea de que no las confundieran con Traffic, que de acuerdo con ellos mismos, era un nombre más fácil para que la gente los recordara. En el año 1968, abrazaron la psicodelia, muy de moda en el periodo, y firmaron con Pai Records para debutar con el single Pictures of Mastic Men. Canción que logró una notable repercusión popular en las listas británicas al alcanzar el puesto número 7. Con posterioridad, editaron los singles Black Battles of Melancholic, Eyes in the Sun, Technicolor's Dreams, Todos ellos encontrados en su LP debut, el magnífico Pictures of Mastic Men from the Status Quo, de 1968. Producido por John Schwerdatz, contenía dos versiones, una de los Big E's y otra de Tommy Rowe. Esta senda de pop psicodélico continuó con su segundo álbum, Spirits Part, de 1969. Otro estupendo trabajo embellecido por el trabajo de arreglos y producciones del avanzado Schwerdatz, que contiene el single Are You Groving Charet On My Love? En el año 1970, se produjo un cambio decisivo para la banda británica. Se despojaron de sus ropas lisérgicas, se ciñeron sus vaqueros y se transmutaron en una banda de boobie rock y hard rock. Con Mike Kelly, Greasy Spoon, de 1970. Disco que también fue producido por John Schwerdatz. Y sobre todo con Dog of the Two-Head, de 1971. Álbum en el que el poderoso sonido guitarrero, que haría populares a status quo, aparece con totalidad intensidad. Al que no le hizo gracia este cambio de sonido fue a Roy, quien en septiembre del año 1970, decidió abandonar al grupo luego de participar en el festival de Reading en agosto de 1972. Su presentación llamó la atención de los ejecutivos de Vertigo Records, quien les ofrecieron un nuevo contrato discográfico, que destacó por poseer su mayor apoyo comercial con Pirate Records. Su primer lanzamiento en Vertigo fue el sencillo Paper Lane, que llegó hasta la octava posición en el Reino Unido, ya que además sirvió de preludio para el disco Pilot Ripe, considerado como el álbum que definió por completo el sonido de la banda. Una fluctuación entre hard rock y boogie rock que se convirtió en un álbum superventas, que incluye la versión del tema de los Doors, Roadhouse Blues. A lo largo del decenio y los siguientes años, la música de Starus Quo presentó pocas variantes en la escritura del terceto, desarrollando un aminoso formato de pegadizo boogie rock. Al año siguiente, Hello se convirtió en su primer disco en ser certificado con disco de oro, alcanzando el número uno en las listas de LPs. Y Caroline, que se erigió como uno de sus temas más celebrados. Con este estrellato, sus conciertos se convirtieron en festivas comuniones rockeras. En 1974, y con un éxito similar al disco anterior, fue recibido su séptima producción de estudio, Kuo, que además obtuvo buenas críticas en la prensa especializada, con sus siguientes álbumes, Onda Levert, de 1975, Blue For You, de 1976, y el single, Down Down, prosiguieron esta impresionante trayectoria de éxito popular. En 1976, fueron invitados a realizar una versión de Get It Better, de sus compatriotas, Los Beatles, para el documental musical, Altis and World War II. Durante su respectiva gira, se registró material para su primer disco en directo titulado Simplemente Live, cuya grabación se llevó a cabo el 27 y 29 de septiembre de 1976, en el Apollo Theater Close Bowl. Cabe mencionar que durante dicho tour, ingresó el teclista Andy Baum, como miembro activo del grupo, que previamente había participado como músico de sesión en Hello. En noviembre de 1977, pusieron a la venta Rockin' All Over The World, que se convirtió en uno de sus álbumes más vendidos en el mundo, con más de 7 millones de copias, comercializadas hasta 1997, en especial con una versión del tema de John Fogarty. Un año más tarde lanzaron If You Can Stamp The Heat, en octubre de 1979, publicaron su décimo álbum de estudio, Whatever You Want, que como se esperaba, fue un gran éxito en el Reino Unido. Con la llegada de los años 80, con la publicación de Just Supposing y Never Too Late, la banda decidió dar un cambio en su sonido, alejándose del hard rock hacia un rock más comercial, e incluso adoptaron algunos elementos del New Wave, a la cual se produjo importantes bajas en la formación, como la del miembro fundador, John Coughlan, quien fue sustituido por el baterista Pete Kirchert. Pero este cambio no afectó para nada en la marcha comercial de Starus Quo, convertidos en una institución rock en Inglaterra. Los Starus Quo regresaron al número 1 con el LP 1892. El grupo decidió abandonar sus directos tras la gira de End of the Room, celebrada en el año 1984. Tras esta terrible noticia para sus fans, otro cataclismo en 1985, con la marcha de Alan Lancaster, quien abandonó, tras problemas internos con Rossi y Perfect. Ese mismo año participaron en el Light 8, solo había una canción con la que la banda comenzaría, Rockin' All Over The World, resumió de que se trataba el evento. Fue uno de los shows más cortos que alguna vez tocaron, pero probablemente fue el más significativo. Si bien Light 8 impulsó las carreras de varias bandas, especialmente de Queen y de U2, literalmente rescató a Starus Quo, que apenas existía como grupo en ese momento. En el año 1986, se unió al grupo el bajista John Rhino Edwards y el baterista Jeff Rich, con los que continuaron los triunfos comerciales, entre ellos Dear John, In The Army Now, o una versión de los Beach Boys, Fun Fun Fun. Starus Quo retomaron las actuaciones en vivo, para interpretar con energía los grandes clásicos de su larga carrera. En la década de los 90, sonraron Rock Till You Drop de 1991, Church's Word de 1994, Dumb Stop de 1996, y Under the Influence de 1999. Posteriormente, en la década siguiente, siguieron publicando más discos. En junio de 2016, Rick Parfett sufrió un grave ataque al corazón. El 24 de diciembre del mismo año, falleció a causa de una septicemia, a la edad de 68 años. De una forma u otra, Starus Quo ha estado en el planeta desde 1962, cuando Francis Rousey formó la banda de Scorpions, mientras estaba en la escuela. Disfrutando de una de las carreras más largas de cualquier banda en la historia del rock, se ha convertido en héroes del hard rock para muchos. ¡Gracias!